Hola, César, ¿qué tal? Bueno, como algunos de vosotros ya sabéis, acabo de pasar los últimos nueve meses en Austria. Y ya el sábado regreso a España. Y vivo España. Bueno, pues hoy los otros que estaban en el mismo programa que yo ya se volvieron a casa. Pero yo me quedo una semana más porque me voy para otro lado. España es lo mejor. Bueno, y tal, que ellos se fueron y yo estoy aquí con toda la mierda. Tengo que empaquetarlo todo. Bueno, pues al venir me traí dos maletas. Y estaban llenas. Y luego otra maleta para los zapatos, que lo llevaba como en el avión. Y mi mochila con... Con todo lo resto que no me cabía en las maletas. Y bueno, ¿qué tal? Nueve meses cuando soy una chica me lié a comprar ropa. Ropa. Y más ropa. También me compré zapatos y zapatos y zapatos. Entré a las tiendas y era como... ¡Ay, pantalones! ¡Qué monadas! ¡Me las compro! Y entonces, así todo el año y ya que no me cabe nada en las maletas. Ya están dos de mis maletas llenas pero a topes. Me queda una para poner lo resto. Y me queda por aquí tanta mierda que no tengo ni idea. Me la voy a regresar a casa. Es que, ¿en serio? Y no puedo ir tirando las cosas porque todo lo tengo guardado muy bien en el corazón. Ay, mi trozo de papel de no sé de dónde era. Pero cuando lo quiero, no lo voy a tirar en la vida. Te quiero. Y así todo. Encima, con las ganas que tengo de hacerme las maletas, veo cualquier cosa y empiezo... ¡Uy, mira! ¡Ay, mira qué gafas más lindas! ¡Ay, por favor! ¡Mira, pero cómo funciona! ¡Uy, cómo lo hacen eso! ¡Ay, a lo mejor otra cosa por aquí! Y encima veo mi portátil y me empieza... ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor, te quiero! Y yo que le amo tanto, es que no le puedo resistir. Y empiezo a ver Pokémon. ¡Pikachu, elijo a ti! ¡Guau! Pero tú no eres Pikachu. ¡Muy guau! Pero, ¿qué na, no eres? ¿No? ¡Que no, que no, que no pasa nada! ¡Eh, guau, no! Pues que ya que nadie me quiera ayudar, que ya no sé qué hacer, chavales. Tengo aquí más mierda que... Es que, ¿en serio? Es que, ¿en serio? ¿Es que ya? Es que ya no, no hay ni palabra, que ya no hay ni palabra para todo esto. ¡Uy, guau, una guitarra, vamos a tocarlo un poquín! ¡Eh, tu lito! ¡Sí, no hay niña, 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 niña! ¡Has visto! ¡Chau! Y encima, en vez de estar empaquetando, estoy haciendo este vídeo. Es que realmente creo que me pasa algo. Que me pasa algo en la cabeza, que no sé lo que me pasa. La culpa realmente es que es mía. Por tonta. No, la culpa es de los chinos. ¿Por qué? Por chino. Buah, chavales, que ya... Es que en serio, mira la mierda en la habitación, mira. Bienvenidos al tour de la habitación de Sarah. Primero te vamos a enseñar la mierda de la habitación de Sarah. Bueno, pues aquí, mira toda la mierda que hay por aquí. Uy, qué mierda, uy. Y bueno, aquí más mierda. Y aquí, uy, el suelo está lleno de mierda. Y vamos a ver, uy, el sofá lleno de mierda. El suelo está lleno de mierda. Y esto era el final del tour de la habitación de Sarah. Eso te ha gustado, 10 dólares. O sea que me lo tienes que enviar a mi cuenta. Y además, te vamos a regalar unos gafas. Sí, eso es claro. Te vamos a regalar estos gafas gratis. Y bueno, ya voy a empezar a empujarte toda esa mierda porque me voy ya el sábado y me han ido de quedado y tengo que hacer mucha cosa y ya. Si te ha gustado este vídeo y sé que te ha gustado, dale a me gusta. Y si no das el me gusta, voy a ir a la habitación. Lo voy a hacer una mierda como habitación. Pero será gratis, no me importa. Ya sé que si quieres una mierda, la verdad es que no te gusta y ya está. Y afuera todo porque ya me tengo que ir a poquetar y a cenar y todo esto. Dios mío que tengo tanto que hacer y tan poco tiempo que ya no sé ni lo que hacer. Ay, por favor, Pikachu, ayúdame. Ay, mi Pikachu, que ni siquiera eres un Pikachu, hijo de puta. Eh, adiós. Ay, mi Pikachu, que ni siquiera eres un Pikachu, que ni siquiera eres un Pikachu, que ni siquiera eres un Pikachu.